Buenos días queridos alumnos, vamos a estudiar el curso de religión. En la imagen puedes observar al joven José, es hijo de Jacob y Raquel. La historia bíblica de hoy día es, sus hermanos odian a José. Me sigues con la lectura. Mira, qué triste y sin esperanza está este muchacho, es José. Sus hermanos acaban de venderlo a estos hombres que van a Egipto. Allí harán esclavo a José. ¿Por qué vendieron a José sus medios hermanos? Porque envidian a José. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos de José? José, lo vendieron a unos hombres que van a Egipto. ¿Y por qué vendieron a sus hermanos? Porque envidian a José. El padre de ellos, Jacob, amaba muchísimo a José. Le mostró favor haciéndole una bonita vestidura larga. Cuando sus hermanos mayores vieron cuánto amaba a Jacob a José, empezaron a sentir envidia y a odiar a José. Pero también había otra razón por la cual lo odiaban. ¿Cuál fue la razón de que sus hermanos llegaran a odiar a José? Su padre, Jacob, amaba muchísimo a José. Y es más, le regaló una bonita vestidura larga. Veamos ahora otra razón por qué sus hermanos odiaban a José. José tuvo dos sueños. En los dos sueños de José, sus hermanos se inclinaban ante él. El odio de sus hermanos se hizo peor todavía cuando José les contó estos sueños. ¿Por qué sus hermanos odiaban a José? Porque tuvo dos sueños y en ese sueño sus hermanos hacían un acto de adoración o se inclinaban hacia él. Un día, cuando los hermanos mayores de José estaban atendiendo las ovejas de su padre, Jacob le pide a José que vaya y vea cómo les va. Cuando los hermanos de José lo ven venir, algunos de ellos dicen, vamos a matarlo. Entonces, su padre Jacob le pide a José que vaya a ver a sus hermanos. Y sus hermanos estaban cuidando las ovejas. Y cuando ven a José, ¿qué empiezan a conspirar? Ellos dicen, vamos a matarlo. Pero el mayor Rubén dice, no, no hagan eso. En vez de eso, echan a José en un pozo de agua que está seco. Entonces, se sientan para ponerse a decidir qué iban a hacer con su hermano José. ¿Qué hicieron con José? Lo echan a José en un pozo de agua que estaba seco. Y sus hermanos se sientan para planear qué iban a hacer con José. Para este tiempo, vienen unos ismaelitas. Juda dice a sus medios hermanos, vamos a venderlo a los ismaelitas. Y eso hicieron. Vendieron a José por 20 piezas de plata. Qué vil y falto de bondad fue eso. ¿Qué ocurre cuando llegan unos mercaderes ismaelitas? Vendieron a José por 20 piezas de plata. Fue un acto vil. ¿Qué dirán a su padre los hermanos? Matan una cabra y meten muchas veces la bella vestidura de José en la sangre de la cabra. Entonces, le llevan la vestidura a su padre Jacob y dicen, hallamos esto, mírelo y ve si no es la vestidura de José. Jacob reconoce la vestidura y menciona, un animal salvaje tiene que haber matado a José. Y eso es lo que los hermanos de José quieren que su padre piense. Jacob se pone muy triste, llora por muchos días, pero José no está muerto. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos de José con la vestidura? Ellos mataron una cabra. Y la vestidura de José lo mancharon o lo cubrieron con esa sangre de la cabra. ¿Con qué fin? Con el fin de engañar a su padre Jacob diciendo que un animal salvaje lo había matado a José. Pero Jacob cree que su hijo está muerto. Y esto le causa angustia. Pero recuerda que José no está muerto. Esta historia puedes encontrarlo en el libro de Génesis, en el capítulo 37, versículo del 1 al 35. El reto del día. Muchas gracias, queridos alumnos, por su atención. Gracias, queridos alumnos.